Prevaleció la sensatez, el sentido común, la responsabilidad y la seriedad con la selección que vendrá por Nicaragua a la Serie del Caribe el próximo año a celebrarse en el Estadio de los Marlins del 1 al 9 de febrero. Y es que hace meses, cuando se supo que Nicaragua sería admitida, Nemesio Porras, el presidente de la Federación de Beipol, dijo allá en Nicaragua, sin que nadie le reclamara, sin que nadie lo cuestionara, que Nicaragua vendría con el campeón del Pomares reforzado, o sea, un equipo pobre, porque Nicaragua no tiene mucha tela de dónde cortar con esto de los peloteros y vamos a estar en desventaja, porque a la Serie del Caribe lo que vienen son los campeones de las distintas ligas que hay en el sector del Caribe y allí nosotros no íbamos a meter las manos. Todos los conjuntos, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México y el resto, vienen reforzados, vienen con extranjeros, o sea, son las ligas profesionales las que se presentan, pero Nicaragua quería darse el lujo de venir con un equipo casi amateur, porque lo del Pomares es un nivel pobre el que se tiene. Nosotros no tenemos mucha tela donde cortar para ser un gran equipo como sí lo tienen los otros países. Y entonces, ahora se anuncia que Nicaragua sí traerá extranjeros. Esto demuestra que terminaron convenciendo a la Federación y también a la dictadura, porque es la dictadura la que está poniendo la plata, más de 200 mil dólares para esta participación de Nicaragua. La Serie del Caribe lo admite la organización en el estadio Los Marlins, tratando de sacarle provecho a la presencia de miles de nicaragüenses que seguramente irán al parque de pelota como lo hicieron en el Clásico Mundial de Béisbol. Lo de Nicaragua es un asunto económico, la gente va a responder en el estadio y por eso se le admite. Si esta Serie del Caribe fuera en otro país y no aquí en Estados Unidos, no en Miami, Nicaragua no hubiese sido tomada en cuenta. Pero regresando a esto de los extranjeros, es una buena noticia porque ahora sí Nicaragua hace planes o estamos pensando que se traerá a un equipo competidor. Imagínense, siete extranjeros, cuatro podrían ser picheres. Nosotros no tenemos brazos de categoría que vengan a retar a los equipos que van a participar en esta Serie. En Nicaragua hay recursos para el béisbol, hay recursos para el espectáculo, hay recursos para el circo, porque la dictadura se ha encargado de tratar de vender en el extranjero que todo está tranquilo, que no hay persecución, que todo el mundo está de acuerdo con las distintas arbitrariedades que hace esta dictadura. Y entonces, una de las cosas que venden es el asunto del deporte. Por eso están invirtiendo mucha plata. En la Serie del Caribe metieron 200 mil dólares solo para empezar. Y se dice que Nicaragua podría estar comprometida a conseguir patrocinadores de Nicaragua para la Serie. O sea, que la cifra se dispara. A eso hay que sumarle los costos de transporte, los costos de hotel. Todo eso lo tiene que poner Nicaragua, si quiere, o por su participación, que ya está prácticamente definida. Nicaragua tendrá serios compromisos aquí, arrancando el primero de febrero. El encuentro inaugural será ante Puerto Rico, al día siguiente contra Dominicana, el 4 de febrero del próximo año ante Panamá, el 5 ante Curacao, para cerrar los días 6 y 7 de febrero ante México y Venezuela, respectivamente. Que si nos vamos a meter en la pelea, eso dependerá del nivel que tengan los extranjeros. Y otra cosa importante, al decidir que vengan foráneos con nuestra tropa, esto indica que va a haber un trabajo en conjunto de la Federación, del Pomares, de la Comisión del Béisbol, que atiende el Pomares, y también de la Liga Profesional, que se va a realizar otra vez en Nicaragua. Curiosamente, en Nicaragua, entre más dificultades económicas hay, los equipos menos se quejan, hay para el deporte, como decíamos, hay suficientes recursos para tratar de vender en el exterior, que la situación en Nicaragua es normal, que no hay dificultades, que la gente no se quiere ir del país, como ya hemos visto partir a casi 800 mil de nuestros compatriotas, por las dificultades económicas y por la persecución política que hay. Así es que, se olvidan de la idea inicial, que era torpe, no era sensata, esto de venir con el campeón del Pomares, porque Nicaragua iba a lucir bastante chiquita. Y seguramente, en las reuniones, la Confederación del Caribe terminó de convencer a los delegados de Nicaragua que, en esta competición, tienen que venir con equipo con extranjeros, con equipo competidor, porque, de lo contrario, iban a deslucir. Otro detalle es que Nicaragua tendrá un manager que esté vinculado con alguna organización de las grandes ligas. Como ya hemos dicho en este comentario, Nicaragua tiene los recursos para contratarlo. Imagínense que el fútbol paga casi 20 mil dólares por el entrenador que tienen, y ahora Nicaragua bien puede invertir unos 10 mil dólares en un manager calificado. O sea, que no están pensando ni en Sando Arguido, ni en Marvin Menard. Y la idea de tener un manager con conexiones con las organizaciones de grandes ligas es que se pueda tener el permiso de los distintos peloteros que se mueven en todas las organizaciones del béisbol de grandes ligas. Solamente así, Nicaragua va a ser confiable para que estos peloteros reciban su permiso de sus distintas organizaciones. Así es que prevaleció la cordura y también la sensatez sobre la confección que ahora se anuncia tendrá el equipo Nica que vendrá a la Serie del Caribe, olvidándose del asunto, de la locura de traer al campeón del Pomares, que era precisamente una decisión política para engrandecer un proyecto discreto alrededor del béisbol que tiene la dictadura con sus delegados dentro del pasatiempo nacional. Yo soy Miguel Mendoza, suscríbanse a mi canal. Este fue el reporte con el equipo que traerá, con el béisbol, sobre todo este tema que nos interesa a todos los nicaragüenses. Gracias.